Buenas, mi nombre es Salvador Rivas y soy el director del Parque Astronómico del Monsec. Hoy os presentaré este equipamiento que pertenece al Grupo de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña Turismo. Como su nombre indica, se trata de un equipamiento astronómico y se encuentra situado en la Sierra del Monsec. El Monsec es un territorio bastante peculiar, es una sierra situada en el Pirineo de Lleida, con más de 40 kilómetros de longitud y que abarca una extensión de terreno que se sitúa alrededor de las 20.000 hectáreas con una baja densidad de población. Era una zona que, digamos, económicamente tenía problemas de desarrollo, era una zona rural, pero que tenía recursos clave como temas de historia, patrimonio, también el medio natural y sobre todo el recurso del cielo oscuro que abre la puerta a realizar actividades astronómicas. El cielo del Monsec es el mejor cielo de Cataluña porque tiene unas condiciones meteorológicas excepcionales dando más del 70% de tiempo útil para la astronomía. Esto quiere decir sin nubes, sin lluvia, sin humedades altas, digamos, con unas condiciones que permiten la observación del cielo. Pero también presenta una baja contaminación atmosférica y un cielo prácticamente libre de contaminación lumínica. Por eso lo convierten en el mejor lugar de Cataluña para realizar astronomía y por eso se sitúa aquí el Parque Astronómico del Monsec. Este cielo, este cielo del Monsec, que permite realizar imágenes excepcionales y que nos permite mostrar una perspectiva del cielo, poder ver la Vía Láctea, poder ver todos aquellos objetos que podemos ver, tanto a simple vista como usando el telescopio. Y eso me lleva a permitirme que os cite una frase del siglo I, de hace, por tanto, 2000 años, que dice que si las estrellas, en lugar de brillar continuamente sobre nuestras cabezas, se pudieran observar en un solo lugar de la Tierra, los humanos no podríamos evitar peregrinar para contemplar y admirar la belleza del cielo. Es una frase que se atribuye a Seneca, nadie sabe si realmente la dijo, en un momento hace 2000 años donde no había alumbrado artificial y, por tanto, todas las personas podían ver fácilmente el cielo simplemente saliendo de sus casas. Hoy en día, 2000 años más tarde, lo que ocurre es que, para poder ver el cielo en condiciones, tanto los astrónomos profesionales como los amateurs, como cualquier ciudadano, tiene que viajar, tiene que peregrinar a estos sitios de cielo oscuro, como es el caso de la Sierra del Monsec. Este cielo está protegido por ley desde el año 2007 y certificado como destino turístico y reserva Starlight desde el año 2013. También se ha considerado como embajador platino en defensa del cielo oscuro por parte de la Unión Astronómica Internacional. Es decir, que se trata de una institución, el Parque Astronómico del Monsec, y un cielo, el cielo del Monsec, que han sido certificados y evaluados por los organismos de referencia en este ámbito. ¿Qué contiene el Parque Astronómico del Monsec? El Parque Astronómico del Monsec tiene, digamos, tres áreas principales. Una área que es el edificio central, donde se encuentran las exposiciones, donde se encuentran los servicios básicos del equipamiento. Tenemos el parque de telescopios, con las cúpulas exteriores, para la observación. Y tenemos el huel del Monsec, el ojo del Monsec. Un planetario que, como ahora veremos, es un planetario muy singular y muy emblemático, que nos muestra el cielo tanto de forma simulada como de forma real, de una manera muy especial. Aquí tenemos el huel del Monsec, este planetario visto desde fuera y desde dentro. Lo acabamos de remodelar este año 2023, ampliando su aforo e introduciendo sistemas de proyección de alta tecnología y sistemas de interactividad que permitirán al usuario una mejor experiencia. Es decir, que vamos a poder mostrar a nuestros visitantes un equipamiento absolutamente nuevo desde esta temporada 2023. Pero, ¿qué tiene de singular, qué tiene de único este planetario? Porque siempre decimos que es único en el mundo. Y así lo es. Lo que tiene único en el mundo es que este planetario se abre. Es la única cúpula de planetario del mundo que puede desplazarse y tras mostrar el cielo simulado, mostrar el cielo real. En esta imagen que tenemos aquí, tenemos la imagen con el planetario cerrado y cuando abrimos la cúpula tenemos que recuperamos la imagen con el cielo real. Por tanto, se trata de un equipamiento muy singular, no hay ningún otro en el mundo que permita realizar esta función. Normalmente los planetarios se ponen en ciudad donde no se puede ver el cielo. Aquí tenemos un planetario en cielo oscuro, por tanto, podemos aprovechar y después de ver las películas, las proyecciones, las simulaciones que nos realiza el planetario podemos luego abrirlo, retirar la cúpula y ver el cielo real desde nuestra esbuta. Más allá del planetario tenemos el espacio de observación, el denominado parque de telescopios, donde tenemos diversas cúpulas de observación siendo la más destacada la que muestran estas imágenes y es el denominado Telescopio Asuncio Catalá. Es un telescopio con nombre de mujer, la primera profesora titular, es decir, permanente, fija, de astronomía en una universidad del Estado español que fue a mitad de los 70, una profesora Asuncio Catalá de la Universidad de Barcelona. Entonces, decidimos en el año 2016 ponerle nombre a este telescopio de los pocos que hay en el mundo con nombre de mujer, de manera que así reivindicamos el papel de todas estas pioneras en la investigación pero también en la divulgación de la astronomía. Así que nuestros visitantes participan en este observatorio a la del telescopio Asuncio Catalá, donde pueden ver en directo las imágenes que ese telescopio está observando en ese momento. Gracias a unas pantallas podemos ver lo que el telescopio ve estando cómodamente sentados en el mismo recinto, es decir, en un contacto directo con el instrumental científico. Este es pues el segundo espacio. Nuestros visitantes, tanto de día como de noche, disfrutan del planetario y disfrutan del parque de telescopios. Evidentemente, de día vemos el sol y por la noche vemos el cielo estrellado y los objetos más destacados. Pero además tenemos una variedad de actividades adicionales, como es nuestra oferta educativa para escuelas, tenemos conciertos, música bajo las estrellas que realizamos en verano y otoño, o el festival de astronomía con nuestra mascota, con el Bólit, que nos acompaña normalmente durante algunos de los puentes festivos que solemos tener en otoño. Este año se realizará, por ejemplo, en el puente del Pilar, el puente del 12 de octubre. Por tanto, tenemos una variedad de actividades que dan más allá de las visitas normales, tenemos visitas extraordinarias, visitas diferentes para acercar la astronomía y la ciencia al público. De manera que aquí ya termino mi presentación y tener muy presente que el mejor cielo está muy cerca de cada uno de vosotros y por tanto invitaros a no perderos la oportunidad de descubrir el Monsec y el Parque Astronómico del Monsec.